Para colocar en una sola potencia buscamos estas bases en lo que está con amarillo, primero 343, 343 está justo acá, es 7 elevado al cubo, y como tiene aparte otro exponente 2, viene acá, por, ahora el 49, este 49 que está justo acá, es 7 al cuadrado, y más arriba su otro exponente que tenía que es el 6, ya está, ahora exponente con exponente se multiplica, así que primero va la base 7, ahora 3 por 2, 6, baja por, baja la otra base que es 7, 2 por 6, 12, y como ahora sí ya son iguales las bases se pone una sola vez que es el 7 y se suman los exponentes, 6 más 12, 18, y listo. Gracias.